Música Si, 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 ya se, vamos a hacer esta misión ya de una vez, si, 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 porque quiero entrar nuevamente a la casa de los gemelos mis amigos Este juego fantástico que se llama The Twins Y hola a todos, como están, espero que estén super bien mis príncipes y mis princesas Y sean bienvenidos nuevamente a mi super canal Santiago Pardo y Ram Rey Y el día de hoy mis amigos les traigo nuevamente este juego que se llama The Twins Los gemelos mis amigos, así es, porque hay una nueva actualización de este juego Y vamos a ver que cosas nos vamos a encontrar, que nuevos objetos van a haber y todo verdad Bueno, pues le vamos a dar en continuar, ahora si en modo normal chicos, para que vean Y pues aquí está la misión, lo que tenemos que conseguir El diamante, una pintura muy famosa de Leonardo da Vinci, algo así Y la moneda dorada mis amigos, así es, bueno le vamos a dar en ok Pues ya, yo ya supe todo esto, yo se los dije en un video pasado Cuando grabé mi primera vez este juego, se los voy a estar dejando aquí en una tarjetita Si no lo han visto eh, pero después de que terminen de ver este video eh, muy padre e increíble Pero ya, vamos a comenzar chicos, todo por ustedes Ay, vamos a ver Pues si chicos, estamos subiendo las escaleras porque quiero conseguir todo Porque estos son unos criminales, son unos ladrones, what? Miren, nuevas actualizaciones chicos, vamos a investigar todo Vamos a ver, que hay por aquí La puerta está bloqueada, no puede ser Igual creo que hay nuevas herramientas, igual se las voy a poner en subtitulaje Que es lo que dice en español y en inglés Unos pues ya me lo sé Vamos a ver Mucho cuidado, mucho cuidado, no hay que bajar de vida Si no vale maíz Rápido, santiapar de ir a un rey Tenemos que encontrar todo eso, what? Miren eso Hay algo allá arriba chicos Algo tenemos que hacer ahí Vamos a abrir aquí Porque ahorita vamos a entrar mis amigos Vamos a ver Ahí está el escrabajo, que feo Que asco Vamos a ver por aquí Uy, oigo pasos eh Vamos a abrir por aquí Corre Agacharnos What? Aquí hay una dinamita chicos, increíble Vamos a abrir por aquí Muy bien, no hay nada Vamos a aventar esto por aquí What? Ay! Pero de donde salió? Pero que pasó? No puede ser Vamos a aventar esto aquí rápido Para que vengan Pues ya se sabe la estrategia chicos Esto es un bug Nada más ahorita que se calme la canción Aventamos otro más Y listo, vamos Vamos, vamos What? Ey! De nuevo Ahora sí Vamos a ver Vamos a tumbar esto What? Hay algo aquí también Algo nuevo No sé que vaya a haber ahí chicos Que es eso? La llave azul Muy bien Vamos a agarrar esto Rápido, 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 rápido Agarra la llave Ay, ahí viene Ay, ahí viene el flaco No puede ser ¿Y dónde está el gordo? Ay, ay, ay Ay, ahí viene Uy El gordo me estaba esperando, eh ¿Dónde están? Hola Qué feo se ven Ahí viene No puede ser Voy a aventar esto por aquí Ahorita lo vamos a agarrar Porque yo ya abrí La puerta roja Y ahora vamos a abrir La puerta azul Mis amigos Así es Ya se fueron, ¿verdad? Muy bien Ahora vamos a checar De este lado Rápido, rápido, rápido ¿Otras dinamitas? Muy bien Ahorita vamos a ver Qué nuevos lugares Nos vamos a encontrar Y todo, ¿verdad? What? Ahí hay un código ¿Pero qué es eso? Muy bien Ya me lo aprendí de memoria Y tenemos una parte De la pistola ¡Otra vez! Por favor, déjenme en paz Voy a aventar esto por aquí Y Ahorita vamos a subir arriba Ya, cállense, por favor Silent, please Silencio Shoot up Vamos a ver, ya Sal, 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 sal Vamos a confirmar nuevamente El código, ¿eh? Hay un código por aquí Muy bien Ahora sí, ya, ya, ya Vamos Vamos, vamos, vamos Ya me lo aprendí, chicos Uy, córrele ¿What? Hay algo allí Ahorita lo vamos a checar A continuación ¿Qué hay por aquí? El baño ¿Qué es esto? Door Hangle Ahorita lo vamos a ver ¿Para qué sirve otro código? 4123 Asombroso, ¿verdad? Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? ¿What? Miren Hay otra puerta Recuerdo que anteriormente no estaba esta puerta ¿Se acuerdan, chicos? Increíble Encontramos el Iron Disc El disco Vamos a cerrar Oh, miren El cuarto de los hermanos Mis amigos No puede ser Y hay algo aquí Algo tenemos que abrir aquí, chicos Pero miren esto No puede ser Increíble Dejen su buen like Por esta actualización La llave verde Pero nosotros vamos a abrir La puerta azul Ya después en otro próximo video Les voy a dar a conocer Que Abra la puerta Verde Y la cinemática final, ¿verdad? Vamos a ver aquí Oh, el código de aquí Creo que era este Este Y este Oh, sí, la tiene Muy bien Rápido Oh, era por ahí Oh, muy bien El desarmador Rápido, agárralo Correle antes de que lleguen No vienen, ¿verdad? Hola No, no hay nadie Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Oh, miren Podemos pasar por aquí Uh, pues está regalada, chicos Pero no hay que morir, ¿eh? Hay que obtener el cien por ciento Uy, no Ay, ay, ay No, 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 no Cerramos No, mejor agáchate, agáchate Ya, 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 ya Ya Váyase para allá Ey, para allá Ahí está, muy bien Creo que va a caer en la trampa ¡No! ¿Pero qué onda? Ese tremendo bug No puede ser ¿Pero cómo fue que me agarró allí? No, hombre Qué mala onda Y me encierran En serio Ay, tan feo que estaba Y ahora Estamos aquí nuevamente Pero no puedo abrir aquí Ay, ya Necesito obtener un arma Creo que también En esta actualización Hay una nueva arma ¿Qué es eso? Oh, hay un botón ahí Muy bien Pues ahí ya tenemos el La pintura De Leonardo da Vinci Ahorita ¿Y el flaco dónde está? ¡Órale, flaco! ¡Muévete! ¡Métele velocidad! Ahí está Ahora sí Voy a aventar esto nuevamente Para ahorita ir abajo Y también checar el código Lo aventamos Muy bien Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Voy a ir por acá De este lado, chicos No Mejor voy a ir al patio, chicos Para ver qué podemos encontrar aquí La llave roja No la vamos a necesitar El día de hoy Muy bien Vamos a agarrar La tabla O madera Lo que sea Lo que sea Otra parte de la pistola Muy bien Bajamos aquí Y ahorita vamos A apagar la luz Mis amigos Para dejarlos ciegos A los inmensos Ja, ja, ja No más ahorita Voy a aventar esto por aquí Para que lleguen, ¿verdad? Por aquí Órale, vénganse Rápido No tengo todo su tiempo Necesito meter la velocidad What? Oí un respiro, ¿eh? Ahí anda el flaco Y el gordo What? Pero Miren eso What? Están encimados Oye Oye ¿Qué están haciendo? Otra vez Y apagamos La luz Espérenme De nuevo Confirmamos Y ahora sí Correle Rápido, rápido, rápido No tenemos todo el tiempo Del mundo Antes de que Vengan, ¿verdad? Rápido Vamos a ver Correle, correle, correle Correle, correle, correle Que no me vayan a atrapar No me vieron Creo que no me vieron Ahora vamos arriba Rápido, rápido, rápido Ay, muy bien No me vieron Ahora sí voy a abrir aquí De este lado Excelente Voy a dejar la madera Por aquí Rápido Antes de que lleguen Uy, qué miedo Chicos Vamos a ver Que podemos encontrar Por aquí No hay nada Muy bien ¿Qué es esto? Oh, un recuadro de diamante Uy Creo que viene Creo que viene Mejor Me escondo por aquí Que no me vean Cerramos Y aquí dejé El desarmador Y ahí hay Un arma O algo así De tipo láser Ay, es que Estoy nervioso Está todo oscuro Voy a aventar esto por aquí Para que lleguen Para hacerles una sorpresita Mis amigos Va a ser cabum Van a explotar ahí Me voy a alejar un poco más Pero quiero ver Ahí viene Uy Uy Se murió Buck Se murió el flaco Y ahí está el gordo Se murió el flaco El Buck Qué menso Órale ya Vete Necesito encontrar Más objetos Mis amigos What? Miren esas nalgas Gracias Tenemos esto Uy Espero que No venga Cerramos la puerta A ver Uy ya va a desaparecer El flaco Creo que era 4123 4123 Oh Encontramos el Iron Cog Cuidado Me meto por si las dudas Uy ya volvió la luz Uy me asusté chicos Pero ya no me voy a asustar Mis príncipes Y mis princesas ¿Qué es esto? Ya es todo lo que tenemos que hacer aquí Mmm Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? What? Un recuadro de Granny Yo sabía Son fans Uy no puede ser ¿Vieron eso? Voy a cerrar Y me voy a agachar Uy 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 Pero ¿Vieron eso? Pusieron corazones Tienen un recuadro ahí de Granny Han de ser parientes ¿Eh? O no sé No sé Pero ya Necesito concentrarme Porque No debo desperdiciar Ni un minuto del tiempo Chicos No más ahorita Que se vaya el men El Bob Bob el gordo Ya se fue ¿Verdad? Ya ya se fue No más ahorita Vamos a esperar un poquito Para que baje las escaleras Y ya pasar ¿Verdad? What? Ey ¿De dónde abrió? Uy 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 What? Pero ¿Cómo supo que estaba aquí? Mmm Sospechoso ¿Qué va a ser? Ay Ahí está Algo está Algo va a ser ¿Eh? Ahí está el martillo Tenemos que ver chicos No vas a hacer nada Me da pendiente que Vaya a bajar Y aparezca Buck ¿Pero qué está haciendo ese men ahí? Ya se va Muy bien Voy a cerrar otra vez aquí Para que no me vea Muy bien Todo cerrado Y ahorita que se baje Porque estuvo raro ¿Eh? Se supone que estaba aquí Y me atrapó ¿Qué onda con ese bug? Todavía faltan actualizaciones ¿Eh? Como esa vez de Uy Como esa vez de que me escondía allí ¿Y cómo me supo ¿Cómo supo que estaba ahí? Aquí escondido ¿Se acuerdan? Tremendo bug Vamos a ver Pero miren ahí está el recuadro La imagen de Granny Miren Ya no quiero ser Granny Ah que fea No puede ser Increíble ¿No? Ahora sí ya Vamos a bajar Con cuidado Con cuidado Ay Ay lo bueno es que puedo pasar por aquí Muy bien Ah Eso es Uy Ay 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 Ahí viene bug Uy Correle Adiós Ja Hola bug ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Voy a agarrar todas tus cosas Míralo como me ve Uy que feo ¿Eh? Atrápenme cucarachas Ja 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 No van a poder con Santiago Pardirán Rey Ya no voy a morir ¿Eh? ¿Qué es la canción? Tu pum 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 Nomás me voy a esperar un momentito Porque Si no me pueden atrapar aquí Si me caigo ¿Eh? O no sé No sé Nos arriesgamos Arriesgate ya Correle Nada Muy bien Bueno ya tenemos más objetos Voy a aventar este por aquí Y creo que este ya no lo vamos a necesitar Ahorita vamos a ver si llegan Los hermanos Buck y Bob Vamos a ver Ya los oigo Ya los oigo Miren 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 Métale velocidad Creo que Where are you? ¿Dónde estás? Ahí están Sácate a bañar A mi silla ¿Eso qué? Que menso Ahí va el flaco Ja ja Y ahí va el gordo Muy bien Bueno Voy a agarrar Esto Y el desarmador ¿Dónde lo dejé? No me acuerdo chicos What? Me lo voy a llevar Por si las dudas Y vamos a ir A la cocina Rápido ¿Qué encontramos aquí? Pues no hay nada Cocina Cerramos ¿Qué hay aquí? Oh Muy bien La parte de la pistola La última Muy bien Ahora sí Vamos a matarlos Mis amigos Rápido 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 A la perfección Uy Me da miedo Que vayan a aparecer Uy 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 Creo que los oigo Ya mejor vete Uy Ay que asco otra vez Caí a la basura Dácala What? Hablando de basura Está haciendo popó Ay no lo voy a poder ver Qué sad Qué mala onda Pero no me Muy bien Justi Fabric Excelente Pero ya no me acuerdo Ay no sé Qué me acuerdo chicos Quería ver cómo Iba a ser popó ese men Voy a aventar esto Por aquí rápido No lo vamos a necesitar Por ahí Muy bien No sé si hizo ruido Y vamos a agarrar Las tres partes De la pistola Mis amigos Para fabricarlas Y matarlos Ahí está Muy bien Ahí está Pac ¿Y dónde está Bob? Gordito Sal Órale Métale velocidad Voy a aventar esto otra vez Muy bien Me voy a caer Pero bueno Ni modo Es un sacrificio Para crear el arma Mis amigos Vamos Brincar rápido Primero déjame ver Si no hay algo por aquí Nada 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 de nada Pero no me acuerdo Donde dejé el desarmador Ay qué mala onda A ver Espero No Oh Me salvé Tremendo bug Y aquí tenemos La moneda Mis amigos Vamos a fabricar esto De una vez Uno Dos Tres Miren esto Pero antes Vamos a hacer el bug Todavía está el bug ¿Verdad? Oh sí Muy bien Vamos a aventar esto por aquí Para que caiga uno O los dos Vamos a ver Quédate por aquí No tardan en llegar De mientras voy a preparar la pistola Por si las dudas Hola Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen ya Que sean los dos Que sean los dos Vamos a ver Uy Uy no Otra vez se murió bug Pero miren eso What Tremendo Ahí está la cabeza Míralo la cabecita Pobrecito Man Moriste Sbuck Ahorita voy a matar A Bob Antes que se vaya Ahorita Lo voy a matar por detrás Mis amigos Lo voy a sorprender Ay Vecilla ¿Eso qué? Ah Miren Ah ¿Qué es eso? Tú A ver ¿Dónde estás? Ahí está Hola amigo Hola Sácate a bañar Órale What? Gasté una bala Además Creo que puedo Tumbar Eso de allá arriba Con la pistola Estaba el iron disc Pero lo vamos a intentar No pudo ¿En serio? Ahí está Muy bien Lo tenemos chicos Me gasté todas las balas Pero ahorita vamos a recargar No hay que desperdiciar Ni un minuto del tiempo Córrele Vamos a ver ¿Para qué sirve? Oh Un martillo Muy bien Creo que por aquí Había munición No Pero era por Ah Acá está Muy bien Rápido Recargamos Muy bien Vamos a ver ¿Para qué sirve este botón? A ver Oh Miren Se mueve esto ¿Pero qué pasó? A ver Vamos a entrar Oh En 3D Miren eso Oh Miren Encontramos otro lugar secreto Necesitamos Un Cock Wheel ¿No era el Iron Cock? Creo que sí ¿Qué encontramos aquí? No hay nada Bueno Vámonos Ahorita lo voy a agarrar Chicos Para Que me dé una pieza ¿Verdad? Pero antes Vamos a poner Estas dos piezas Mis amigos Creo que Es en una puerta Aquí está Vamos a ver Eso es Ahora sí Ya no me van a matar Creo que aquí había Una puerta nueva Sí chicos Así es Ponemos uno Voy a tener lista La pistola Por sí Vienen ¿Verdad? Oh La nueva Arma va a estar aquí Oh Sí Muy bien Miren eso Oh Cero balas Creo que Hay allí para ponerle Gase Pero No sé si ya Estén vivos Ahorita lo vamos a investigar Muy bien Voy a aventar esto Porque Yo creo que ya Revivieron ¿Verdad? Ahorita para llevarme Una dinamita O sea Sí Ahí anda el flaco Y el gordo Gordito Bob Ahí está Ahorita para matarlos Pero ahorita voy a encontrar Las demás piezas No debo desperdiciar Más tiempo Miren Ahí está Para poner eso de ahí Vamos a ver ¿De veras dónde dejé Ese Desarmador? ¿En serio? Ah Creo que era por aquí Oh sí Muy bien De mientras nos vamos a llevar También el recuadro Muy popular En estos días Aquí andaba El Iron Disc Creo que Voy a abrir aquí No le hace que rechine Oh no rechinó Uno Dos Tres Cuatro A ver Vénganse Vénganse Los voy a matar Míralo Ahí anda Bob Hola Bob ¿Cómo estás? Espero que estés Muy bien Muerto Sácate a bañar A ver Que venga el otro Ven hijo de tu maíz Órale Me tienes miedo Míralo Mira Me estoy burlando De ti Mírame Oh sí Toma eso Sácate a bañar Mira otro Toma 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 Pero míralo No Me hagas eso Increíble Dejen su buen like Por esto chicos Bueno Voy a ir por El recuadro Mis amigos Y ahorita vamos Por el diamante ¿Verdad? Vamos a ver Con cuidado Rápido 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 Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Y cuatro Ya no quiero estos Me voy a llevar esto Muy bien Ya lo tenemos chicos Excelente Muy rápido Y todo ¿Verdad? Rápido Ahorita para recargar El gas Mis amigos Rápido Dejamos este recuadro aquí Para que vean la intensidad Chicos Dicen que es muy poderosa Esa arma Voy a aventar esto Y me voy a llevar esto rápido Tenemos creo que Un minuto y medio chicos Rápido Era por aquí ¿Verdad? Oh sí Muy bien Rápido What Pero miren Cómo se oye Correle Ya casi se llena Ya casi se llena Correle Uy Si se llenó ¿O no? Ya Ya se llenó Correle Antes de que revivan Otra vez Yo sé un truco Para hacer esto chicos Ahorita lo van a ver A continuación Pero voy a aventar Esto todo Primero aquí Porque Si no se vuelan Las cosas Ahí aventamos uno Ahí vienen ya Ya revivieron Tan rápido Pero que pasó Dejamos La pintura famosa Las llaves Ahorita me las voy A llevar arriba Sácate a bañar Llave azul Esto Que es un gancho Otro nombre No me acuerdo ahorita El nombre Cómo se llamaba También También dicen eso Pero bueno Ni modo Y ahora sí Vamos a aventar Esto por aquí Y vamos a formar El arma Mis amigos Primero voy a aventar Esto por aquí No Primero voy a recargar Voy a aventar esto Porque primero pongo esto Oye ahí está Y miren Uuuu Miren eso Asombroso ¿Verdad? Voy a aventar Esto por aquí Para que se vayan Los hermanos Para allá Órale Váyanse Ahí va El flaco Y el gordo Buck y Bob Y miren esto Buenas noches Amigos Miren la sorpresita Tómala Sácate a bañar Miren eso Los volé Chicos Increíble Bueno ya Vamos rápido Vamos a llevarnos Esto Para dejarlo ahí Rápido 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 Ahí tumbé El recuadro Chicos Pero no pasa nada Vamos Correle Sí Muy bien Vamos a ganar Aventamos esto Por aquí Ay Cómo no se me pudo Haber ocurrido Llevarme La pintura De una vez Nos llevamos El ironcock Rápido Y ahorita Vamos a ir abajo Chicos Creo que aquí Ya no hay nada más Aquí ya en el baño No No Muy bien Vamos abajo Rápido Ah sí Me falta algo aquí I need a pump Humble Creo que es un palito De palanca Algo así Creo que Va a estar por aquí O no sé No sé Ahorita lo vamos a investigar Chicos Porque también me falta Meter una llave allí Para abrir Y Quitar el agua ¿Verdad? Para agarrar la moneda Mis amigos Rápido Excelente Ya lo tenemos Abrimos otra vez Pero creo que ya van a revivir Corre Correle 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 Eso no lo sabemos Chicos La ventaja es de que Esta arma Podemos meterle Mucho gas Ilimitado Muchísimo O no sé No sé A ver No se volaron Las cosas ¿Verdad? No Muy bien Amigos Ya están vivos O todavía no Pero están bien feos Vamos a ver Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Ya llegó Santiapardiram Rey Con nuevas armas Ya vienen Ya vienen Ya vienen Vamos a ver Vean a la perfección Rápido Rápido Muévanse No los oigo Si oigo pasos Pero Pero No sé si estén ahí De nuevo Confirmamos Órale Vamos a llevarnos esto Muy bien O sí O no sé Ay por favor Al menos Digan algo Es que me pongo nervioso I'm so hungry Cállese Sácate a bañar Órale Oh a los dos Y sabe a dónde Los mandé Rápido ya Rápido ya Vamos a hacer esto Rápido chicos Vamos a ver si no hay Nada más por aquí No hay nada Nada Ahorita voy a tener Que bajar abajo chicos Y ahorita agarrar El Iron Cog Vamos a ver Oh muy bien Tenemos Esto Creo que es Hangwell Creo que si vi eso What Pero miren Pero que pasó Porque tienes Colgado ahí La mochila mano Mis amigos El brazo Correle antes De que vayan A aparecer aquí Rápido 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 De un leopardo Mis amigos Así es Por esta nueva Actualización Que me encanta La verdad No va a tener Falta conseguir Eso de ahí Y yo pienso Que me va a dar La llave dorada Mis amigos La especial Pero miren Este recuadro Es hermoso Miren Aunque no se ve Tan chido Dos Tres Pero es un arte Es arte chicos Muy bien Voy a Aventar esto por aquí Sácate a bañar Ya no lo voy a necesitar Y me voy a llevar Estos dos Y creo que ahí vienen Con esta arma Poderosa Mis amigos Increíble Pero ya Vamos a aventar Otra vez aquí Rápido Buenas noches Buenas noches Ya despertaron Ya es hora de despertar Ahí viene el flaco Y el gordito ¿Dónde estás? Gordito Sal Te tengo una sorpresita No lo oigo Voy a aventarlo Otra vez Creo que ahí viene ya Una bala Tenemos una bala Chicos Ahí está Sácate Miren Se murieron Voy a dejar eso Por ahí De mientras Voy a meter rápido La pistola Y nos vamos a llevar Ahorita el iron cock Rápido 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 Llévate el iron cock Y te vas abajo Chico Correle Prendemos el botón Rápido Gíralo Métele velocidad En 3D Miren Wow Nos estamos Teletransportando Mis amigos Ya Rápido Rápido Ya No lo llevamos Y Otra vez Pero antes Vamos a fabricar esto rápido A ver si alcanzamos Correle 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 Si Si alcanzamos Chicos Si alcanzamos El martillo No lo vamos a necesitar No es muy importante Ahorita Tenemos 1 2 Muy bien Nos curamos Tenemos el 100 Muy bien Dejen su buen like Porque tenemos el 100% Y más botiquines Rápido No me van a atrapar Otra vez Solo fue una vez Pero ya no va a volver a pasar Ya en otro próximo video También les voy a traer Como dispararle Al escarabajo ¿Verdad? Nomás ahorita lo quiero encerrar Para acabar rápido Porque esta es una misión Secreta Mis amigos de Santi Aparte Irán reír Si no me van a meter A la cárcel Y ya no les voy a traer Más videos No quiero eso Príncipes y princesas Ustedes no quieren eso Yo no Rápido Este es un juego Muy difícil No 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 Puede Este es un juego Muy difícil No 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 Puede Me engañó No Puede ser ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? No lo voy a poder agarrar Ay Hijo de su madre No No me lo puedo creer Ay no Qué mala onda Me debí haber esperado Noob A ver Creo que No hay nadie por aquí ¿Verdad? Rápido Correle Ahí está Oh 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 Correle 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 Rápido Eso es Me salvé Nos curamos otra vez Ya no voy a gastar Más botiquines Porque Solo me queda uno Voy a aventar esto por aquí De mientras ahorita Vamos a armar el arma Y a ver cómo le hacemos ahorita Ya lo tenemos A ver si con una Dinamita Eh Pero es un poco arriesgado Chicos Ay ahí vienen Justamente Y ahí va a salir Y ahí venían chicos Rápido Ahora sí Hola amigos Órale Rápido Aventamos esto rápido Tenemos un minuto y medio Vamos a hacer cabum Pero me voy a llevar esto Para que no me vayan a matar ¿Verdad? Y ahora sí Por favor De nuevo No Hay que morir Creo que no les he enseñado El escarabajo completo ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver Ahorita cuando baje ahí A ver si no se me escapa El mugroso Muy bien Perfecto Vamos a bajar Ah ya no Necesito agarrar El Ironcog Oh muy bien Ahí cayó el Ironcog Uy Miren 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 Sácate a bañar Adiós Ay no Pero no No le di cabum No 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 Aguátame No no te bajes Si le doy Uy Lo habré matado No sé chicos Ahorita lo vamos a ver Ey Rápido ven Ven No Ay Otra vez A ver Voy a comprobar Si está allí Creo que no es Creo que si lo maté Es rápido Ven Ven Eso muy bien Ahora si ya Gracias amigo Ahorita lo voy a ver Si no pues No va a ser necesario Poner esto Uy Ahí está Increíble Creo que esa arma Es más poderosa ¿Se acuerdan? Que le había intentado Disparar con la revolver Y no funcionó Pero igual lo voy a poner aquí Por si las dudas ¿Verdad? No queremos morir Vámonos por aquí Ponemos esto Muy bien Bajamos Se murió Se murió Oh si se murió Si se Ay No pero me caí Uy Bueno bueno No fue fuerte Pero lo maté Miren Miren eso Maté al escarabajo Mis amigos Mirenlo Que feo Mirenlo Pero si lo vieron Que estaba enorme Está enorme No estaba Está enorme Vámonos Hay que subirnos de caballito Te maté Bueno ya no va a ser necesario Agarrar la dinamita ¿Qué es esto? Pum Hangul Igual les digo que todos Se los voy a poner aquí En el Subtitulaje Español Ya lo demás Pues ya no ¿Verdad? Porque ya se la saben chicos Muy bien Llévame Ahorita me voy a curar Que bueno que tengo un botiquín Pero hay que ahorrarlo Por si me llegan a pegar estos mens ¿Verdad? Ahí está Gracias Gracias Muy amable caballero Muy amable Vámonos Si Muy bien ¿Por qué no agarré la revólver? Porque con esta Si disparo de cerca Me muero Es muy potente Si de por si vean la potencia No Un momentito Porque con esto no se juega Otra vez Concéntrate De santiapar de Irán Rey Ahí está Ahí está Subimos No Ay 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 Uy 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 Te puedes ir de ahí por favor ¿Dónde está? No lo veo Creo que Está por allá ¿Verdad? Pero no me quiero mover ahorita Porque tenemos esta arma Mis amigos Mírenlo Mírenla La llama azul Mis amigos Ardiente Ja 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 Ya Ya te fuiste amigo Por favor Ya quiero acabar esta misión No quiero estar tanto tiempo En tu casa Si de por si Huele bien feo Y además es escarabajo Creo que ya se fue Brincamos Brinca Uy Muy bien Brincamos otra vez No Ahí está Muy bien Lo hicimos Uff No puede ser No Pero ¿De dónde salió? No No Me asusté Ja 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 No manches Siempre me tiene que atacar El mugroso flaco Pac Ah ¿Y ahora en dónde aparecí? Aquí Ah pero ya no va a ser necesario Abrir esta puerta Ah porque ya agarré el recuadro Pues si men Ya me voy a ir por acá No hay que bajar de vida Hay que tener el 100 Creo que con el botiquín Que vamos a tener Va a ser suficiente para Tener el 100% ¿Verdad? Vamos Correle Métete Y ahorita agarramos El palito Mis amigos Agarramos esto Me curo Al 100 Muy bien Ja 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 Ya no tengo botiquines Dejen su like Para ya no Morir eh Para obtener el 100% De vida Ahí va Bob Y Buck ¿Dónde estás? Buck Sal Métale velocidad O no sé si ya Está ahí chicos O no sé Aventamos de nuevo Ahí está Ahora sí No está ¿Verdad? Hola 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 Sácate a bañar ¡Holale! Rápido Hay que hacer esto rápido Agarramos Esto Ey ¿Por qué se mueve el arma? Para ahorita agarrar el palito Rápido Llénalo Dice Phil Compressive gas Increíble Rápido Ay ya Deja de rechinar Me pongo nervioso Ay creo que aquí lo dejé Oh sí muy bien Rápido 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 Correle Vamos a ver Que nos Van a dar aquí Vamos a ver Hold Muy bien What? Pero miren como se oye What? Ay que gracioso Y ahorita los voy a matar Con la pistola Oh miren Ya ya cayó la cajita Chicos Pero creo que Aquí la otra vez Salió el gordo Se acuerdan Pero igual Me voy a meter Para hacerle Escapumba Esta arma no me gusta casi Me gusta más esta Mis amigos Agárrala Nos la llevamos Ahorita para llevarnos El recuadro Ay se me olvidó agarrar La moneda dorada Ya liberé El agua Mis amigos La agua cochina Ahorita la voy a agarrar También rápido Para salirnos De ahí Mis amigos Para que vea La nueva cinemática De la casa Mis amigos De la puerta azul Asombroso ¿Verdad? Voy a aventar esto Por aquí Y ahora sí Ajajajaja ¿Sería bueno Llevarme esto? Sí, sí Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Porque sí Para que ya esté Todo listo Porque ahí creo que En esa caja Me van a dar La llave amarilla Órale Ya salgan Ya quiero terminar La misión Uy Oí algo A ver Creo que ahí vienen ya Voy a aventarlo Y voy a agarrar ahorita Esto mis amigos La Hangwell Ah no es Crowbar Ay Hangwell ¿Por qué me equivoco? No te equivoques Santiago Diramre Es que me pongo nervioso No vienen A ver ya Ahora sí Todo o nada Hoy Sácate a bañar Vámonos Vámonos Correle Un minuto y medio Sí lo podemos hacer Sí lo podemos hacer Rápido 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 Toma A ver Eh ¿Qué me dio? Oh sí Muy bien Switch World Kit Algo así Vamos a agarrar rápido La moneda para ya salir Correle Correle Dejen su buen like Porque ya vamos a salir Con el 100% Muy bien Ya voy a aventar esto Ya no me sirve Cold Coin Moneda dorada Muy bien Rápido Ya nomás nos queda un minuto Al parecer No sé Vamos Ya quiero salir De aquí De esta casa Asquerosa Guacana Correle Arriba Arriba Estamos cercas De la victoria Chicos Sí se puede No hay que morir Y que no salgan Los hermanos aquí Verdad Los gemelos Rápido Y ahí el recuadro De Granny Adiós Granny Adiós a todos Para que vean ahorita Cómo se cae el diamante Oh miren asombroso Diamante Adiós Granny Adiós Le gané a toda tu familia Le gané a toda tu familia Y aquí tenemos esto Mis amigos Miren Ja 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 Muy bien Vamos a agarrar esto Abrimos por aquí Vienen Órale Quiero ver si ya despertaron Para que vengan para acá Para que digan No Ya se va a ir Santiago Pardo Y tiene nuestras cosas Órale Vénganse No que no muy machitos A ver Voy a aventar esto por aquí El diamante Y vamos a aventar Allá Órale Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ja 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 Mira tengo su Pintura Su diamante Y su moneda dorada Me los robé Para No ir a la cárcel Verdad Órale ¿Qué están esperando? ¿Quieren su diamante? Tengan su diamante No me van a poder atrapar aquí Ahí viene Ja 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 Hola Buenas noches Bob ¿Dónde está tu hermano? Ay Ay Que no me voy a atrapar Hola No me puede atrapar Lero 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 Adiós 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 Ja 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 Mira la cinemática Wow Miren eso What ¿Pero qué va a hacer? Oh Lo electrocutó Se vengó ¿Se acuerdan? Hoy se cayó Wow Increíble Congratulations Has finalizado esta misión Has encontrado los tres objetos Y los has llevado al museo Muchas gracias por jugar Y suscríbete al canal de Santiago Y aparte irá un rey Ja 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 No puede ser increíble ¿Qué les pareció la nueva actualización del juego de Twins? Mis amigos A mí me gustó la verdad Así es que Si quieren que les traiga otro próximo video Ahora Abrir la puerta verde Déjenmelo en los comentarios Y dejen su like También compartan el video Para que lo puedan ver más personas ¿Verdad? Se los agradecería mucho Mis príncipes Y mis princesas Y también suscríbanse a este maravilloso canal Y activen la campanita Que no se les olvide Para que reciban Las notificaciones mías De Santiago Y de un rey Ja 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 Para que no se pierdan ninguno de mis contenidos Mis príncipes Y mis princesas Y también les voy a estar dejando aquí en el link En la descripción Todas mis redes sociales Para que me sigan chicos Vamos Si se puede Así es que yo me despido en este juego de Twins Que está muy padre E increíble Soy Santiago Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Cuídense mis príncipes Y mis princesas Y Nos vemos En un próximo video Ho 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 Chavo Chavo Gracias por ver el video.